Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Como todos los lunes, te acompañamos hasta las 20 horas acá en el aire de FM Concepto 95.5 del DIAL. Y si no, podés ingresar en www.conceptofm.com.ar para poder escucharnos a nosotras y toda la programación de concepto. Claro que sí. También recordá que si te tenés que ir y no podés escuchar el programa ahora, el domingo se vuelve a transmitir a la 1 de la tarde a las 13 horas. Y si no, a partir de mañana, en nuestro canal de YouTube ya está disponible el programa para que lo escuches cuando quieras. También podés ingresar al canal de YouTube para ir viendo qué es lo que estuvimos haciendo en estos ciclos de Entredichos hasta ahora. Si querés contactarte con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en arroba Entredichos OK, o por Instagram, en arroba Entredichos CTP CBA. Hoy vamos a revivir la entrevista a la traductora pública Andrea Viagio y a la jueza María Lorena Tula del Moral, Lola Tula del Moral, como pidió que la llamemos. Así que sin más demoras, comenzamos esta emisión de Entredichos de verano. Te acompañamos hasta las 8 de la noche, acá en el aire de Concepto. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Te recordamos que ya está habilitada la firma digital para hacer legalizaciones, pero de todas maneras se mantiene la modalidad de legalizaciones presenciales y para poder hacerlo tenés que pedir un turno en turnospresencialesctpsba.gmail.com para que todo esté bien organizado y no se junte mucha gente en la sede de corrientes, por supuesto. También se pueden realizar las legalizaciones con servicio de mensajería y para eso tenés que escribir a turnoslegactpsba.gmail.com Si tenés cualquier consulta o duda, podés ingresar en www.traductores.org.ar, que es la página del Colegio de Traductores, y ahí vas a tener todo bien detallado para poder informarte. Y va terminando el segundo mes del año, ya comienza marzo, así que el CTP-CBA va ampliando la oferta de capacitaciones para los matriculados. El 23 de febrero mañana se realiza la actividad del módulo inicial de Trados Studio, la edición de febrero, dictado por Martín Chamorro. La temática es de tecnología de aplicaciones informáticas para todos los idiomas. El 3 de marzo se realiza la actividad del papel, el PDF y las imágenes a Microsoft Word, la edición de marzo, dictado por Lorena Roque. La temática es de tecnología de aplicaciones informáticas para todos los idiomas. El 4 de marzo se realiza la actividad Estrategias de Memoria para Capacitación Profesional de Traductores, dictado por María Laura Fuentes. La temática es traducción general para todos los idiomas. Y como siempre digo, no solo de capacitarse y especializarse, viven los traductores, también necesitan mover el cuerpo. Y para eso el CTP-CBA tiene un beneficio para sus matriculados. Escuchá más acerca del GIMPAS. GIMPAS, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias. Para ello, nos acerca GIMPAS Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de GIMPAS Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympas.com.ar Bueno, Elisa, contanos por favor quién nos acompaña hoy en Entredichos. Exactamente. Bueno, como vos dijiste, Carmen es una gran amiga, traductora, colega, que queremos mucho, y por supuesto estamos ansiosas por conversar con ella porque tiene cualquier cantidad de información para contarnos. Andrea Biagio, ella es traductora pública de inglés, graduada en la Universidad de Buenos Aires, por supuesto es miembro del CTP-CBA, está inscrita como perito judicial en la Corte Suprema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, así que vamos a charlar también de cuestiones jurídicas con Andrea. También es profesora de la Universidad de Belgrano, en la carrera de traducción, y es autora del glosario en contexto titulado, bueno, Dinámica del Comercio Internacional. ¿Cuántas cosas para charlar con Andrea? Hola Andrea, bienvenida a Entredichos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola Carmen, hola Elisa, hola Sabrina, qué placer estar con ustedes. Nos hemos cruzado en todos estos años en diversas ocasiones, así que siempre es bueno volver a verlas. Qué bueno, qué bueno, nosotros también estamos muy contentas. El placer es nuestro, Andrea, la verdad, porque nos encanta charlar con vos y sabemos que con vos podemos hablar de un montón de cosas, y no solo de traducción, ¿eh? Así que después vamos a conversar un poquito del otro costado de la vida de una traductora muy activa como es Andrea Viallo. Dale, dale, encantada. Contanos un poquito de una de tus grandes pasiones relacionadas con el mundo de la traducción, que es el comercio internacional, ¿no? ¿Cómo fue que incursionaste en trabajos relacionados con documentos de comercio internacional? Bueno, lo mío viene desde muy chiquita, porque a pesar de que yo mido unos 1,85 metros alguna vez, fui chiquita. Viene el amor por el comercio internacional, por el compra-venta entre distintos países, viene de mi papá. Mi papá trabajó toda su vida en comercio internacional, en una naviera, en Elma, cuando existía Elma, y en muchas oportunidades lo acompañábamos en ese viaje, en esos viajes, y papá me mostraba toda la cadena de carga y de descarga de la mercadería y los papeles. Mi papá en realidad estaba encargado del seguro, ¿no? De la parte de seguros de todas estas mercaderías. Y a mí me llamaba como chiquita, me llamaba la atención inclusive desde el momento en que salía, cómo se cargaban los barcos, con los containers, cómo un barco tan chiquito como un remolcador podía arrastrar a un barco tan grande y tan lleno de cosas, esa fuerza que tenía. Papá me llevaba inclusive a recorrer las bodegas de los barcos, y qué era lo más importante para la empresa, ¿no? Él tenía que controlar el estado de cómo era cargada la mercadería, la temperatura de todas esas, de la bodega, en fin. Yo con mi papá viví todo el proceso, ¿no? De compra-venta de mercaderías internacionales. Y de pronto, hace bastantes años, yo diría hace 20 quizás, bueno, esto es una anécdota prehistórica, empecé a trabajar con un cliente que me llamó y dije, uy, qué bueno que es esto, qué lindo, qué lindo. Y yo no me daba cuenta por qué lo disfrutaba tanto. Y después sí, tomé conciencia de que era un amor ya de chiquitita, ¿no? Empecé a trabajar cuando, no sé, en el comercio internacional, cuando nos comunicábamos por fax. ¿Ustedes se acuerdan, Elisa, Sabrina? Ustedes son tan convencidas. Sí, que me acuerdo con Andrea, obvio, el fax. Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Y bueno, era con China todo esto. Había que traer las mercaderías de China, había que hacerle el contacto con el señor Antonio. Vos, Elisa, si hiciste el curso conmigo de dinámica de comercio internacional, vos te acordás que yo los menciono a ellos. Exactamente, me encantó ese curso, e invito a... ¿Cuándo volvés a dar esa capacitación, Andrea? ¿Este año? La di en el colegio en marzo, supongo que ya hasta el año que viene no se va a volver a dar. Pero es muy dinámica y cambia según los años, según las disposiciones, las normativas. Eso va a ser. Exactamente. No, eso es... Claro, ¿y habrá? Perdón, Carmen, sí, invito a los oyentes a que lo hagan, si pueden, porque realmente Andrea es una genia contando todos estos detalles, y por supuesto analizando la terminología que tiene que ver con este tipo de traducciones, ¿no? Y vos sabés que en el último curso que lo di presencial en el Colegio de Capital, que de alguna manera es mi segunda casa, porque hace 40 años cuando me recibí, me entregaron ahí, ¿no? Me matriculé originariamente ahí. Salió la idea, que me pareció fantástica, de recorrer las bodegas, de ir a ver cómo es el sistema de cargado, ¿no? Así que empecé a dar los permisos, pero bueno, después nos vino la pandemia en la cabeza y ahí quedó. Pero la idea es ver el proceso, no tanto contarlo, sino vivirlo también. Claro, y qué importante, ¿no? Cuando uno puede vivir el proceso... Entender, exacto. Claro, de la actividad cuyos documentos necesitas traducir, la verdad que me parece muy, muy, muy importante. Porque imaginate que la dinámica del comercio internacional encierra desde transportes de mercaderías, los seguros, es infinito el tema, seguros, en cada lugar donde está la mercadería hay un seguro diferente, hay unas responsabilidades diferentes. Bueno, acá está Carmen, que es abogada, no me deja decir una cosa por la otra. Pero la verdad el tema es infinito, es apasionante. Yo te iba a preguntar, Andrea, ¿cuáles son los documentos que mayormente se traducen en este campo? Dale. Mirá, los contratos de compraventa internacional es el top one. Contrato, y ahí te vienen mencionados todo lo que acuerdan las partes. O sea que vos en definitiva terminás, sí terminás traduciendo un contrato, pero dentro de ese contrato tenés, desde que sale de China hasta que llega a Buenos Aires, ¿entendés? Depende del incoterm que hayan arreglado las partes igual. Pero tenés que tener idea cuando vos traes, yo no sirvo para traducir algo si no lo entiendo. Entonces tenés que tener idea, si estás mencionando un seguro de mercadería, de qué estás hablando, ponele, ¿no? Así que, bueno, ese es el top one. Y después, certificados de origen, muchísimos los certificados de origen, después los seguros internacionales también se traducen, en fin, de todo. Excelente, excelente. Yo diría, digamos, los más importantes son esos tres, yo diría, sí, sí. Sí, me pareció interesante que lo digas, Andrea, para los oyentes que quizás, bueno, nunca incursionaron en este tema y quieren saber, ¿no? Me acordé, los contratos de fletamento. Contrato de fletamento, también lo di el año pasado, y es muy interesante, porque es el contrato de traslado, para el traslado de las mercaderías, por más. Es muy interesante. Andrea, excelente. Y vos mencionaste hace un ratito, unos minutitos, el término IncoTerms. ¿Querés contarles un poquito a los oyentes de qué se trata esto? Sí, son los International Commercial Terms, son los términos de comercio internacional. Son términos ya internacionalmente acordados. Por ejemplo, yo te digo, te menciono uno, el FOB, ¿no? F-O-B, free on board, libre a bordo. Que si vos haces un contrato free on board, que no lo traducís, porque ya es un término internacionalmente acordado, ya se sabe dentro de ese contrato que las partes acuerdan conforme a ese IncoTerm, y que encierra todo ese IncoTerm. Determina la responsabilidad de cada una de las partes, por ejemplo. Espectacular. Más allá de que no traduzcamos FOB, cuando vos traducís un contrato y te aparecen algunas de estas siglas, ya vos como traductora sabés de qué lado va a estar, hasta dónde va a ir la responsabilidad de cada una de las partes. Y como para traducir es tan importante la anticipación, lo mismo que para interpretar, vos tenés que saber, te da más herramientas y más libertad y seguridad para traducir, ya cuando el traductor se enfrenta a un contrato de compra-venta internacional y aparece el término FOB, ya sabe qué es lo que va a venir después. Bueno, ¿me estoy explicando mucho? Excelente. ¿Volvíamos? No, está muy bien, está muy bien. Como vos decías hace un ratito, el conocimiento del campo es fundamental para que no metamos la pata, ¿no? Cuando traducimos. No, por supuesto, por supuesto. Además, Andrea también está muy, muy ligada a la actividad pericial y a los trabajos relacionados con traducción jurídica, ¿no es cierto? Donde también tenés que tener un conocimiento muy, muy profundo de la temática que tenés que traducir, porque, bueno, las responsabilidades involucradas son bastante importantes, ¿no? Y te encanta eso, Andrea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo pericial y demás, aunque sabemos que no nos vamos a hacer millonarias con este trabajo, pero es algo que apasiona, ¿no? Mirá, el trabajo del traductor público como auxiliar de la justicia es maravilloso, es ser para mí. Sentís que sos parte de una gran maquinaria de justicia, y además, cuanto más sabés cuando funciona, cuanto más sabés qué quiere decir ser auxiliar de la justicia, por lo menos en lo personal, ¿no? Más lo a más. Saber que un juez necesita saber los hechos, ¿no? Y para saber los hechos tiene que recurrir a un perito, y en nuestro caso a un perito traductor, y va a depender de lo que le digamos, para luego él aplicar el derecho. Es apasionante, porque tomás conciencia de la responsabilidad, y de eso que yo te dije recién, ¿no? De formar parte de un mecanismo mucho más grande, y para mí en lo personal, tan importante como es la justicia. Y dentro de ser auxiliar de la justicia también hay una especialización que a mí es la que más me gusta, que es la penal, y hago bastante correccional penal, me gusta mucho. Sus cursos en el colegio también versan mucho sobre el tema penal, ¿no? Que es bastante complejo a veces entender, por la diferencia que hay entre los procedimientos de países que tienen el sistema romanista como el nuestro, y los países que tienen el sistema, o sea, los países anglosacones, ¿no? Nada que, claro. Claro, bueno, en el colegio yo doy la trilogía, exhortos, empiezo con exhortos, porque es la primera comunicación entre jueces en el caso de apenas se comete un delito, ¿y qué pasa cuando se comete un delito, no? Yo arranco desde ese momento. Entonces la primera parte es exhortos, que presento el caso. Luego, el segundo de los encuentros que yo propongo es la indagatoria. ¿Por qué propuse indagatoria más allá de que pude haber propuesto la traducción de algún otro escrito? Porque el traductor que trabaja como perito auxiliar de la justicia también lo llaman para actuar como intérprete en la indagatoria. Y les puedo asegurar que es apasionante interpretar en, por lo menos en lo que yo hago, en la parte penal. ¿Por qué? Porque apenas te convocan, tenés que estudiar la causa, y son tan variadas, y te llegan a llevar a estudiar, ¿no? A investigar cada vez que tenés una causa, vos decís, bueno, ya hice muchas indagatorias. No, nunca es suficiente. Siempre hay más y más por investigar. Y luego, el tercero de esta trilogía que yo propongo como cursos o como encuentros, y voy a hacer un paréntesis en esto, porque yo siempre le digo a quienes participan de estos talleres que yo nos voy a dar un curso, pues somos todos colegas, y yo lo que propongo es un momento de encuentro para que podamos hablar de temas que nos interesan a todos, porque evidentemente que si vienen a ese taller es porque les interesa. Así que para mí son encuentros entre colegas. Entonces el tercer encuentro... Qué bueno eso, Andrea, qué bueno eso. Sí, me gusta, y me gusta mucho ese enfoque tuyo, porque me parece que además también es una gran oportunidad para aprender, ¿no? ¿No te pasa que a veces los colegas te dicen no, yo una vez tuve que traducir tal cosa y lo resolví de tal forma, y bueno... Y en esos cursos que los prestamos... Es valiosísimo, Carmen. Claro, lo que vos estás dirigiendo el encuentro, pero terminás aprendiendo un montón. Está muy bueno. Absoluto. Es que es un ida y vuelta. Eso yo siempre les digo, esto no es un curso, somos todos colegas, así que yo vengo a compartir con ustedes, y lo digo de corazón, lo que fui aprendiendo y las metidas de pata que yo hice. Porque yo empecé a trabajar, a ver, en comercio internacional, y luego me especialicé, y luego empecé, o sea, a medida que fui, inclusive estudié yo, hice el curso de comercio exterior, pero bueno, me fui especializando a medida que fui trabajando, y quién no comete errores, y quién no mete la mano. Entonces, si mi metida de pata le puede servir a mi colega, bueno, bienvenido sea. Y él seguramente me va a decir, mira, André, lo pudiste haber resuelto de esta manera. Uy, no, se me había ocurrido. Me parece que es un intercambio valiosísimo todo esto. Es así, es así, Andrea, totalmente de acuerdo. Bueno, y me faltaba decirles, la trilogía termina con el último, que es auto de procesamiento, que viene después de la indagatoria, digamos, en nuestro sistema. Y siempre lo comparo con el sistema anglosajón. No son nada equivalentes. Entonces, digamos, para hablar desde la traducción, hay que tener mucho, hay que tener muy, muy claro cómo son los dos sistemas, ¿no? Bueno, y a eso me dedico. Aparte, el sistema penal argentino está cambiando, el procesal penal, porque, bueno, desde el 2016, que hay una nueva, hay una forma, cada vez más va a ser este, va a haber, ay, más altos orales, claro, hay más. Y nos estamos dirigiendo a eso, entonces también va a cambiar el paradigma de la actuación del traductor. Claro. A ver, hay, digamos que, se está gestando continuamente nuestro trabajo, va cambiando continuamente. Andrea, se me ocurre preguntarte si vos decís que está cambiando justamente por este tema de la pandemia, es decir, ¿la pandemia ayudó a eso? ¿Ya que tenemos que comunicarnos de manera remota y eso? ¿O no? No, 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 no. El cambio, el cambio en la justicia empezó mucho antes. Empezó ya, creo que, desde el año 2016. Ya, por ejemplo, en Salta y Jujuy ya hay, hay un sistema en el que el fiscal maneja toda la instrucción de la causa en la parte penal. Acá en Provincia de Buenos Aires son más reacios, los jueces son más reacios a dejarle la instrucción al fiscal. A eso me refiero. Pero, vos dijiste algo importante, Elisa, yo creo que esto también va a traer cambios, esto de la pandemia. Por ejemplo, los escritos que antes nosotros aceptar el cargo, presentar los escritos, antes quizás teníamos que acercarnos de alguna manera al juzgado, ¿no? Ahora lo hacemos absolutamente todo online. Ya no necesitamos, y yo creo que esto va a quedar, yo creo que se va a instalar, ¿viste? Andrea, y yo tengo una pregunta, recién decías como que en Provincia eran más reacios, después decías más. ¿Hay diferencia entre... No, 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 mi experiencia más bien en Comodoro Piso, es lo que a mí me toca, ¿no? Pero, ¿y notás otro tipo de diferencia entre la justicia en la Ciudad de Buenos Aires y en Provincia? No, 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 no noto ninguna. Lo que a mí... A ver, yo trabajo como... Notás varias cosas, por ejemplo. Yo trabajo para tribunales federales, entonces por ahí me llaman de Mar del Plata, me llaman de Azul, de Mercedes, y depende del juzgado, del juez que esté a cargo de determinado juzgado, yo les planteo, por ejemplo, que es fantástico, sí, yo acepto el cargo y nos manejamos todo, antes de la pandemia, les propongo manejarnos por correo certificado, que lo hacen muchos jueces, sin embargo, hay algunos que no, que son más reacios en este sentido, ¿entendés? A eso me refiero. Pero lo que noto también, y que sería interesante planteárselo a nuestro colegio, es que necesitamos actuar más con los jueces, me parece que tenemos que convocar más a los miembros de la magistratura, ¿por qué lo digo? Porque ellas no necesariamente tienen que saber cuál es el trabajo del traductor, nosotros tenemos que informarle exactamente lo que digo yo es hacer escuelita, ¿no? Y les voy a contar algo, yo antes de hacer el curso, este exhortos, antes de largarlo al mundo, me contacté, pedí audiencia con distintos jueces, estuvieron, mire, conseguí con diez ellos poderles hacer algún tipo de preguntas, porque yo concretamente lo que quería saber es que si ellos sabían el trabajo del traductor. Ah, qué interesante. Qué interesante, qué interesante. Qué bueno, ¿y qué respuestas obtuviste? No, no sé si, Carmen se vuelve loca. Bueno, fueron, la verdad que los jueces que me tocaron excelentes, muy comprometidos, me recibieron muy bien, pero lo que descubro es que en realidad no necesariamente saben de qué se trata nuestro trabajo. Cuando yo les digo, por ejemplo, ustedes no nos pueden dar un trabajo para resolver, pongámosle, no sé, veinte mil palabras en un día, o en dos días te piden, así, o no nos pueden llamar para hacer una indagatoria para que la hagamos en dos horas, porque necesitamos leer la causa. ¿Por qué te dicen? ¿Acaso ustedes no saben el idioma? O sea, yo no estoy cargando las ditas contra los jueces, por favor, simplemente digo que no necesariamente tienen que saber de qué se trata nuestro trabajo. Claro. Entonces yo creo que hay un gran trabajo que tenemos que hacer ahí los traductores como auxiliares de la justicia que somos. Yo me llevé una gran, una gran sorpresa el año pasado antes de la pandemia fue mi última indagatoria en Mercedes y luego de esa indagatoria que duró cuatro horas que lo único que tomé fue un vaso de, no, ni siquiera tomé un vaso de agua de lo tan intensa que fue, pero luego de la indagatoria quedamos con el secretario, el fiscal, todos charlando porque, lógico, ellos no tenían idea de lo que era un traductor actuando como intérprete en una indagatoria, ¿no? Entonces yo llegué con tiempo y les expliqué cómo era la escuelita y todo eso, y me decían, ah, pero nosotros no sabíamos, bla, 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 bueno, me encantó porque fueron muy, estuvieron muy abiertos, dedicaron después de la indagatoria, se quedaron media hora más charlando conmigo y la verdad es que yo quedo muy agradecida que nos dieron ese espacio, no solo a mí como que fui en ese caso la auxiliar, sino también porque de alguna manera quisieron saber de qué se trataba nuestro trabajo de traductor como auxiliar, ¿no? Bueno, eso lo trajo como ejemplo, así que yo creo que en ese campo podríamos hacer bastante los traductores, hay mucho por hacer. Sí, totalmente, totalmente, muy buena tu idea, Andrea. Y ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música, esta canción es para bailar, no hay otra opción, y si te sabés el pasito que estuvo en todas las redes sociales, mucho mejor. Vamos a escuchar Vida de Rico de Camilo. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, Gestpoint para su gestión. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685 Recoleta www.valhuter.com.ar Valhuter La Librería Búscalos en Facebook Valhuter Libros Y seguimos en Entredichos el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Te acompañamos hasta las 8 de la noche todos los lunes acá en FM Consolidio 95.5 del dial. Y otro de los grandes temas del 2020 fue el del lenguaje claro y justamente esta es una de las premisas que tiene la justicia abierta y para eso vino la jueza Lola Tula del Moral contándonos cómo el lenguaje claro ayuda a acercar la justicia a los ciudadanos y cómo lo implementan en el juzgado penal contravencional y de faltas número 13 así que escuchamos lo que nos decía la jueza Lola Tula del Moral en su paso por Entredichos y seguimos aquí en Entredichos comunicados con voz traductor intérprete ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires que querés conocer un poquito más sobre la justicia y sobre la comunicación y la llegada que tiene el poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires a los ciudadanos y te contamos cuáles son nuestras vías de comunicación ¿no Sabri? Sí si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales en Facebook en Entredichos OK en Twitter en arroba Entredichos OK o por Instagram en arroba Entredichos CTP-CBA Buenísimo también te vamos a contar después cuáles son las redes del juzgado penal de la doctora Lola Tula del Moral para que puedas comunicarte y recién contábamos que podés hasta incluso saber cuándo se hacen las audiencias y podés asistir virtualmente a esas audiencias así que si sos perito traductor intérprete esto te puede servir muchísimo te puede servir muchísimo y antes de pasar a este tema que nos encanta y que es todo lo que tiene que ver con la comunicación en lenguaje claro queríamos hacerte una breve pregunta que nos nos sugirió nuestra productora Lola y es esto de ¿cómo crees vos que la justicia de CBA puede mejorar incluso un poquito más y seguir llegando un poquito más al ciudadano de esta ciudad? Mirá yo creo que la justicia de la ciudad tiene recursos humanos tecnológicos de mucha excelencia y de mucha calidad algo que le falta a la ciudad y que aspiramos todos los que integramos el poder judicial de la ciudad es justamente de que se termine de transferir la justicia nacional a la justicia de la ciudad de Buenos Aires creo que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires merecen tener un poder judicial autónomo como tiene el resto de las provincias y como tenemos ya hace muchos años funcionando el poder judicial tenemos códigos procesales muy innovadores como por ejemplo lo tienen otras otros países como Chile por ejemplo donde también tiene un sistema acusatorio donde por el sistema propio se da una respuesta más ágil más eficiente más rápida y se resuelven los conflictos con salidas alternativas como una mediación como una suspensión del proceso de prueba tenemos muchas herramientas para poder resolver los conflictos de la mejor manera entonces me parece que es tiempo ya de que esta deuda pendiente de la ciudad pueda concretarse claro bueno ojalá que se que se dé pronto ¿no? ojalá que se dé pronto y no la verdad que es es muy interesante muy muy lindo y admirable el trabajo que están haciendo desde tu juzgado sobre todo como para agilizar los trámites para que sea todo más simple y más claro para el ciudadano que de pronto se ve involucrado en un caso o que necesita de alguna manera recurrir a la justicia y en esto es clave el tema de la comunicación ¿no? sí es fundamental la comunicación creo que tenemos que romper esa barrera que hay de distancia entre el ciudadano y el poder judicial y uno de los de los factores que hace que haya una barrera es el lenguaje que utilizamos los abogados los judiciales que que la gente nos mira y nos dice pero que me quiso decir no entendí nada el abogado le explica a su cliente y también por una cuestión de de que como está también brindando un servicio no sé si es que quiere que que necesite esa parte de traducción digamos así pero la realidad es que que nada que tenemos que pensar en que nosotros como les contaba antes estamos resolviendo un conflicto y hay derechos en juego de la gente en nuestras manos como la libertad por ejemplo que es el derecho más importante que todos tenemos y la persona que viene a mi juzgado y a cualquier juzgado de la ciudad tiene que que poder entender qué es lo que que está pasando en su caso no solamente el imputado sino todas las personas que estén en la sala de audiencias la madre que vino a ver por qué su hijo va a quedar preso que entienda con mis con mis fundamentos y con mi resolución y mis argumentos por qué yo decido de la manera que decido entonces creo que es algo muy importante en lo que tenemos que estar atentos y trabajar no solamente los jueces todos los operadores los fiscales los defensores y hasta también los legisladores porque las leyes también tienen que ser comprensibles para todos los ciudadanos porque si un ciudadano no sabe qué derecho tiene difícilmente lo puede ejercer si no lo entiende entonces creo creo que es un trabajo que se cruza de todos los poderes para poder justamente estar a la altura de lo que el ciudadano merece que es un poder judicial accesible transparente comprensible porque como les digo nosotros resolvemos y afectamos derechos muchas veces entonces tenemos que ser claros al momento de transmitir nuestra decisión y nuestro mensaje ¿Qué cambios o qué han hecho específicamente para implementar el lenguaje en claro? ¿De qué manera se va logrando esto? Sí mira lo hicimos con mucho esfuerzo porque es algo muy arraigado que nosotros tenemos como abogados ya desde la facultad cuando sos estudiante hasta cuando ya te enseñan y haces alguna materia ya cuando te hablan de la notificación de la resolución de todas palabras uno empieza ¿no? como a adquirir esos términos y a sentirse como que ya estás en ese mundo porque hablas de esa manera entonces creo que es algo que tenemos que abordar desde ese lugar ¿no? desde la universidad tenemos que abordar el uso del lenguaje claro como enseñanza porque más allá de que es una disciplina como otras tantas como la medicina la economía bueno es otra de las tantas ramas donde tenemos que de alguna manera capacitarnos y implementar y implementar los principios del lenguaje claro cuando hablo de principios como nosotros empezamos a hacer es hacer cambios en la estructura en el contenido en el diseño de las resoluciones tanto escritas como orales empezamos a dejar de usar por ejemplo las palabras en latín las palabras complicadas o que podíamos usarlas con sinónimos más fácil empezamos a hacer párrafos más cortos con una idea vieron que los párrafos de las sentencias son larguísimos que cuando terminaste de leerlos no entendiste ni qué decía al principio entre la terminología la longitud los conectores y todo lo que bueno la verdad que es complicado muchas veces entender qué es lo que querías decir o qué se resolvió en esa sentencia o en esa resolución entonces empezamos a hacer toda una una estrategia en abordar una resolución por ejemplo poniéndole viñetas poniéndole cuadros poniendo una idea por párrafo utilizando párrafos como les decía más cortos cambiando la terminología de autos vistos considerando todas esas cuestiones que están y se hacen por costumbre claro que uno ya las viene como las tiene como arraigadas porque es cierto que nos formamos así entonces bueno es como que hay que desapegarse también de todas esas estructuras que les digo un montón y con sinceridad cuesta cuesta claro cuesta un montón día a día entre nosotros hasta muchas veces en el equipo hablamos como antes y decimos no no chicos no hablemos así es un cambio de paradigma esto que estás contando Lola pareciera como que hablar en difícil por decirlo así diera más jerarquía ¿no? claro entonces salir de ese paradigma cuesta por eso también tiene muchas críticas ¿no? de la gente que quiere seguir perteneciendo como a esa elite y a esa manera de diferenciarse de una persona común por así llamarlo y creer que porque uno habla en difícil es más importante o sabe más entonces eso también es como bueno romper como esa idea de que somos diferentes ¿no? estamos resolviendo problemas necesita la gente una solución entendible claro y de manera operativa perdón Sabri de manera operativa ¿no? como para que las cosas se solucionen con mayor rapidez porque si no caemos en esto de que no se resuelve nunca ¿no? y está la persona sufriendo ahí totalmente tal cual de hecho en el juzgado nos pasó y fue una de las primeras cuestiones que cambiamos en esto que vos decís de que la gente venía y no podía resolverlo como les contaba antes nosotros tenemos competencia además en delitos y en contravenciones en faltas y el proceso de faltas no es obligatorio la asistencia de un abogado o sea vos podés venir sin tener un abogado entonces nos pasaba de que cuando nosotros le notificábamos a la persona le mandábamos una cédula de que tenía que venir al juzgado al principio ¿no? de todo cuando no implementábamos esta técnica de lenguaje claro y venía y nos preguntaba bueno pero entonces me llegó este papel y qué tengo que hacer y qué tengo que traer entonces la persona que estaba en la mesa de entradas le tenía que explicar todo lo que tenía que hacer hasta que dijimos bueno para y si este proveído o esta esta notificación que le llega le cambiamos y le decimos claramente qué tiene que hacer pero así tiene que traer una foto un documento y no prueba por ejemplo claro a ver qué pasa entonces bueno empezamos a hacerlo y nos dimos cuenta de que ya no venía la gente a la mesa de entradas a preguntarnos directamente venía con la foto venía con beneficio beneficio para ustedes Lola totalmente después nos pasaba por ejemplo también que en las contravenciones el código por ejemplo exige o establece que es una resolución escrita cuando uno cuando el juez concede o no una salida alternativa como la suspensión del proceso de prueba no saben lo que nos pasaba teníamos mucho incumplimiento de estas probation entonces la gente no cumplía las reglas de conducta que tenía que hacer entonces después teníamos que hacer audiencias para decirle bueno venga qué pasó que no cumplió no hasta que ahí de tantas audiencias que tuve de eso por ejemplo me di cuenta que la gente cuando le llegaba el papel escrito por mí no entendía qué tenía que hacer qué regla de conducta tenía que hacer entonces dijimos bueno probemos en hacer audiencias directamente y no hagamos notificación por escrito hagamos la audiencia y que venga el ciudadano y yo le voy a explicar qué tiene que hacer bueno ahí pudimos ver concretamente un alto porcentaje de cumplimiento de las probation lo que antes nos llevaba por ejemplo hacer una resolución escrita notificarla y después hacer una audiencia porque la persona no había entendido qué tenía que hacer si había vencido el plazo y demás lo pudimos cambiar a una audiencia que es una sola audiencia donde le explicamos la persona lo hace se lleva todos los oficios los papeles todo lo que tiene que tener para poder cumplirla y se acabó entonces vemos que también usando estas herramientas agilizamos el sistema de justicia y se resuelve el caso de una manera más efectiva para la persona que está imputada en un caso qué bueno y se ahorra tiempo y todo y también ahora que comentaste esto de las audiencias de probation o de suspensión del juicio y demás se me vino a la mente que los traductores intervienen mucho en este tipo de audiencias también cuando tenés que participar para explicarle a el acusado digamos cuál es la conducta que tiene que cumplir para que le den ese beneficio de la probation así que es un tema que también los traductores se tienen que preparar para ese tipo de audiencias y al principio nos pasaba algo gracioso porque cuando empezamos con todo esto escribíamos una resolución y nos la íbamos pasando entre nosotros bueno léeme la voz a ver si está bien entre todos a ver si la entendés claro y nuevamente dijimos bueno pará porque todos nosotros somos abogados entonces no sirve bueno llevémoslas a nuestras casas y a nuestra abuela a nuestro tío marido que es contador pasémoselas a ver si claro la persona que la agarre que no sea abogado la puede entender nosotros lo llamamos como el test de claridad internamente tipo llegábamos el lunes y era le hiciste el test de claridad tal resolución sí bueno lo hago entonces bueno nada también hay que incentivar al equipo porque la verdad es que todos tenemos que cambiar no solamente los jueces esto es de los jueces para abajo o sea todos tenemos que empezar a comunicarnos distinto y para que todo el mensaje sea del mismo modo así que bueno hay muchas anécdotas de los test de claridad y de más que graciosas de bueno de cómo de a poco con capacitación y con esfuerzo también y dedicación lo fuimos haciendo por eso es que creímos importante en su momento hacer el manual del lenguaje claro porque el manual lo que refleja es toda nuestra evolución de trabajo y en por qué llegamos a implementar obviamente que vimos documentos de afuera en otros países en Costa Rica bueno hay un México hay un montón de países que tienen manuales o reglas o guías de lenguaje claro entonces bueno viendo también la experiencia internacional en España también bueno dijimos bueno animémonos a hacer nuestro propio manual que está que es digital eso te iba a preguntar eso lo podemos por ejemplo los traductores quieren acceder a ese manual cómo cómo pueden hacer está en nuestra página web en la en la página web que tenemos del juzgado hay una parte que es de nuestra competencia digamos jurisdiccional y otra parte es todo lo que es justicia abierta de transparencia acceso a la información y demás donde está nuestro repositorio de datos abiertos con las sentencias y está el manual del lenguaje claro que también claro como nosotros publicamos nuestras resoluciones y nuestras sentencias en la página web en un dataset con formato abierto también eso nos cuestionábamos en su momento porque si nosotros publicamos nuestras sentencias en la página web en el dataset pero nadie las entiende ¿qué estamos garantizando? Sí la publicidad el acceso a la información pero no estamos garantizando que la gente que accede la pueda entender entonces fue como toda una evolución que hicimos internamente para poder ¿y hay otros juzgados también que empezaron a implementar ese manual? Sí la verdad que hay varios juzgados que se los fuimos pasando que lo miran que nos lo consultan hay muchos juzgados que aplican lenguaje claro sin saber que es lenguaje claro o ponerle el título al lenguaje claro la facilidad de la resolución en la audiencia en nuestro sistema que tenemos audiencias orales nos da esa posibilidad de cercanía de que el juez tenga esa cercanía con el imputado con la víctima con el testigo entonces eso facilita mucho la comunicación y el lenguaje ¿no? Muy bueno Totalmente es como decía el otro día un invitado que tuvimos en Entredichos Antonio Martín de España es democratizar la justicia ¿no? hacerla un poquito más cercana al ciudadano Totalmente y yo creo que también nosotros tenemos que pensar en utilizar todos los recursos que tengamos a disposición para eso ¿no? Tenemos que democratizar y modernizar el Poder Judicial le sumo yo todo lo que lo que sea herramientas digitales tecnológicas canales de comunicación los tenemos que usar para ayudar también con esta idea de concientización cívica de lo que hace el Poder Judicial nosotros en eso tenemos un canal de YouTube donde también explicamos el lenguaje claro distintos institutos o herramientas procesales que hacen a nuestra función también con esta idea de visualizar a través de un video por ejemplo de un minuto con un lenguaje claro y accesible de que se trata una mediación o para el que venga a mi juzgado por ejemplo o pida una mediación o haga una suspensión de juicio o prueba o tenga que venir a un juicio bueno mínimamente en un minuto ¿qué es un juicio oral? entonces tenemos que estar atentos como institución también a pensar todas estas cuestiones que que nada que facilitan la comprensión con el ciudadano perfecto Lola y me quedé pensando en que vos mencionaste en la primera parte del programa que también estos cambios tienen que comenzar en la universidad o tienen que quedarse en la universidad en el estudio en la cursada ¿no? de la carrera ¿vos ves que ya haya algún cambio de este tipo en los planes de estudio la manera en la que se dictan las materias? Mira, en algunas provincias argentinas ya hay creo que en Corrientes hay una Sí, es la Universidad Nacional del Nordeste la Facultad de Derecho y ahora en la semana pasada creo que fue el 16 de septiembre hicieron una jornada también organizada desde la Facultad de Derecho de la UNE para los jueces y para todos los profesionales del derecho que estuviesen interesados hicieron una jornada sobre el lenguaje claro Sí, sí Sí, en la universidad ya hay algo en Corrientes en el plan de estudio hay varios proyectos de obviamente de implementar en las carreras universitarias materias de lenguaje claro y en el mientras tanto también la red por ejemplo Argentina de Lenguaje Claro está dando capacitaciones en Lenguaje Claro a los poderes judiciales a distintas instituciones para que justamente se empiece a ramificar la utilización del lenguaje claro también porque hay muchas provincias que ya tienen juicio por jurados entonces ese también es un gran tema de que el lenguaje claro se filtre así o sí porque si 12 ciudadanos o bueno más en Córdoba por ejemplo por el sistema que tiene tienen que resolver si alguien es culpable o no bueno para empezar a resolver eso tienen que entender lo que le diga el juez en las instrucciones el fiscal en las preguntas a los testigos entonces es muy importante que concienticemos en la necesidad de que el poder judicial se comunique en lenguaje claro como también otras instituciones y nos decías recién Lola que también se comunican por Whatsapp ¿cómo es eso? ¿mandan una cédula electrónica a través de Whatsapp o el mensaje de Whatsapp tiene esa validez como para decir bueno citamos a alguien al juzgado por Whatsapp ¿cómo es eso? Mira te cuento tengo para contarte antes de la pandemia y en pandemia porque en pandemia también todo se aceleró con una velocidad enorme nosotros venimos usando Whatsapp hace varios años en el juzgado como una alternativa a la comunicación oficial no pudimos suplantarla 100% porque bueno estamos dentro de un sistema procesal que también establece reglas pero lo que sí hicimos fue más allá de hacer la comunicación formal que iba del policía o por tele o por cédula y demás solamente con un celular oficial que pedimos en el consejo de la magistratura para uso exclusivo del juzgado digamos para la secretaría del juzgado habilitamos una línea de Whatsapp donde tenemos un contacto directo con la persona por ejemplo si hay una audiencia que está citada que va a llegarle por cédula la notificación le decimos al imputado mire usted tal día tiene que venir al juzgado a la audiencia ¿qué nos pasaba? automáticamente el imputado por ejemplo nos decía ay mire en ese día yo no voy a estar en Buenos Aires voy a estar de viaje ah bueno entonces ¿cuándo vuelve de su viaje? la conversación tal fecha perfecto entonces ¿le viene bien que fijemos una audiencia para tal fecha? sí perfecto esa fecha estoy bien horario sí su trabajo le permite este horario sí no bueno X ¿qué pasaba? cuando nosotros ya habíamos acordado eso en 5 minutos la cédula original que nosotros habíamos despachado en el expediente papel todavía no le había llegado al señor o sea no había ni salido al recorrido formal de la cédula entonces miren cómo se ahorra el tiempo utilizando una herramienta que usamos con nuestra familia amigos y demás también dentro de un sistema procesal entonces nosotros en esos 5 minutos ya teníamos resuelto que el señor se iba a ir de viaje que en esa fecha que habíamos fijado en esa cédula que todavía no había salido el juzgado no iba a poder venir entonces ahorró que el señor tenga que pedirle a su abogado que nos diga a nosotros que ese día no podía volver a fijar una fecha volver no entonces el hecho de utilizar el WhatsApp por ejemplo como esa herramienta nos facilita y nos agiliza un montón la realización de las audiencias todo este esta pandemia aceleró mucho también la implementación de herramientas tecnológicas y de apertura por ejemplo también nosotros lo que hicimos con una idea propia también del juzgado fue crear una mesa de entradas virtual porque claramente el juzgado desde el 20 y pico de marzo presencialmente cerró sus puertas entonces dijimos bueno ¿cómo podemos con la tecnología que tenemos la sala de audiencias virtual generar una mesa de entradas para que la persona que pueda o que quiera consultarnos o el abogado porque también tenemos que tener en cuenta que los abogados sufrieron muy gravemente esta situación de pandemia entonces dijimos ¿cómo hacemos para que el abogado si quiere hacernos una consulta o quiere bueno pueda contactarse con nosotros entonces a través de WhatsApp es una vía creamos esta mesa de entradas virtual donde en la página web llenas un formulario y te damos un turno y te atendemos virtualmente en la sala de audiencias y nos consultas el caso es decir tenemos que pensar un poder judicial distinto y la verdad que esa iniciativa que salió del juzgado de esa mesa de entradas virtual por ejemplo el consejo de la magistratura la replicó y generó mesas de entradas virtuales para todos los juzgados penales y contencios administrativos de la ciudad totalmente que bueno la verdad que está muy bueno también como decía recién Eli poder contar las buenas y contar las ganadas porque últimamente todas las noticias son tan negativas pero bueno lamentablemente se nos fue el tiempo chicas nos tenemos que despedir de Lola por supuesto muy muy agradecidas por estos minutos que nos cediste para conversar con nosotros y con todos los traductores y todas las personas que nos escuchan y por supuesto desde Entredichos vamos a seguir fomentando comunicando y contando todo lo que se hace para que la justicia de la ciudad de Buenos Aires esté más abierta y sea más accesible y que la comunicación sea clara que a los traductores nos viene súper bien también cuando tenemos que traducir esas sentencias que por favor que estén claro que estén redactadas en lenguaje claro sabés que nos alivia nuestro trabajo absolutamente bueno agradecemos muchísimo también a nuestro operador Mauricio Cardoso a nuestra productora Leticia Martínez y esto ha sido Entredichos muchas gracias Lola nuevamente será hasta la próxima chau auspicia en este programa agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús donde educar es formar intelectual afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura Instituto Casa de Jesús www.casadejesus.edu.ar problemas contables o impositivos lo ayudamos a solucionarlos Veiga González y Asociados consultores y auditores llámenos al 4373 1213 o al 4373 5154 esto fue Entredichos el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires Públicos de la Ciudad 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 Públicos de la Ciudad de la Ciudad